Hoy amigos es una semana, podemos estar contentos. Por fin el señor Feijóo ha ido al Parlamento y le ha dicho a Pedro Sánchez si no me responde usted voy a iniciar una comisión de investigación y voy a llevar el caso Begoña Gómez a los tribunales. Porque la pregunta que todo el mundo se hace es la siguiente. La orden de Pedro Sánchez es no nombrar a la bicha. Nadie puede nombrar a la bicha. Nadie en el PSOE ha salido en defensa de la bicha. Y la bicha es directamente la criptonita del Partido Socialista, Begoña Gómez. Repitan conmigo señores del Partido Socialista, Begoña Gómez. Porque Begoña Gómez, amigos, es el centro donde se encuentran todas las miserias de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Es el mejor ejemplo que resume un gobierno que ha sido una auténtica lacra para un país llamado España. Cuando van al Parlamento no se puede nombrar Begoña Gómez. ¿Le piden explicaciones? No hay explicaciones sobre Begoña Gómez. Pero eso sí, parece que le van a gastar el nombre a la señora Ayuso. Porque le dicen, va a dar a ustedes explicaciones por qué su mujer presuntamente tenía una agencia económica donde hacía negocios que de una u otra forma luego tenían un resultado muy positivo los consejos de ministros. La respuesta de Sánchez es, Ayuso. Le preguntan, ¿qué relación tenía Begoña Gómez con el comisionista de Caso Coldo? ¿Y qué relación tuvo Begoña Gómez en el rescate de Aero Europa? La respuesta de Sánchez es, Ayuso. Y hoy, amigos, en un alarde inteligencia del Partido Socialista, han aumentado otra palabra. El hombre de Atapuerca, la chiqui, el censo de la Moncloa. En definitiva, amigos, esto no da más para sí. Ahora sacan a la mujer del señor Feijó. Esto es, amigos, una política vomitiva, tercermundista, de gente que nunca tenía que haberse ido a las cloacas. Oiga, mientras tanto, la choni del Parlamento, la presidenta del Parlamento, no le dice nada al señor Sánchez. Oiga, que le están haciendo una pregunta. Deje de decir que Ayuso tiene que dimitir. ¿Pero qué tiene que ver Ayuso con Begoña Gómez? Ayuso no está implicado en ningún caso de corrupción. Su pareja está en un trámite con la hacienda pública como millones de españoles. Y además Ayuso ya ha salido a dar todas las explicaciones. Pero es que Sánchez no da ninguna. Y no le van a escuchar. Porque esta gente, amigos, ya es ese lenguaje casposo, bolivariano, tercermundista, que a uno, a uno, ya le empieza a molestar. Y como ya, con Ayuso, lo único que están haciendo es que tenga más votos, lo único que están haciendo, amigos, que sea todavía más grande, pues ahora tienen que sacar a la mujer de Feijó. En un auténtico bulo. Porque ese es el gobierno de los bulos. Vamos a escuchar al señor Feijó diciendo al señor Sánchez que si así se puede gobernar. Para Sánchez, cualquier costa base del señor Feijó, ya le respondo. Pero véanle el vídeo. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que, o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Por tanto, ¿está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles conmigo y con usted mismo o ya ha cambiado de opinión? Muchas gracias, señoría. Pues efectivamente, si es que a Pedro Sánchez simplemente se le puede responder con lo que decía antes. Porque una de las cosas que decía es que sin presupuestos no se puede gobernar. Y efectivamente no se puede gobernar. Por cierto, atención que los socios de Sánchez están muy preocupados de que Sánchez ni siquiera haya intentado sacar los presupuestos. Y le ven ya un hombre que ya en las últimas de su gobierno. Y por cierto, sigue los gritos, las peleas con la señora Yolanda Díaz. Que luego lo hablaremos. Porque la coalición está a punto de estallar. Esto de sumar, la gallina alfa no es capaz de controlar el gallinero. Y sus gallinas beta, pues están haciendo lo que le da absolutamente la gana. En un gobierno que es un auténtico castillo de naipes, pues ya me dirán ustedes. Pero es verdad lo que decía el señor Fijo. Es que Sánchez, así no se puede gobernar. Así no merece ni la pena aguantar. Solo merecería la pena que tú aguantaras en el gobierno si tuvieras que tapar tanto, tanta, 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 tanta corrupción que solo desde el gobierno te pudieras defender. Pero el gobierno de los bulos, este gobierno que luego te pone a la Guardia Civil a investigar si dices cosas buenas o malas de él, que luego sale el señor Bolaños y habla de la fábrica de las mentiras, pues lógicamente ya esto de Ayuso, pues aunque salga en cuatro, con risto, etc. Pues ya no da más de sí, porque es que es, bueno, es la nada intentar tapar con la nada un auténtico caso de corrupción que asarpica a todo el gobierno. Ahora vemos a la chiqui, a la chiqui Montero, la misma que supuestamente filtró los datos de la investigación del novio de Ayuso a la prensa de forma ilegal, según la ley tributaria, artículo 95. Ahora ya, pero con la boquita pequeña, habla de la mujer de Feijó. Vamos a escuchar a la chiqui, a esta tipa que utiliza las instituciones públicas para perseguir a los españoles de bien, ahora con un nuevo bulo, el bulo de la chiqui. Escúchenlo. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijó fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Pues amigos, esto es más viejo que viejo, es una noticia que es totalmente falsa, que no recibió ningún dinero, y van a comparar a la mujer de Feijó, que esta sí que tiene preparación, y esta sí que gana su dinero sin tener que utilizar a su marido, la posición de su marido, y ahora la van a sacar. Es que claro, ya el señor Feijó se ríe, pero estos, da lo mismo, da lo mismo, se lo inventan, si no tienen, se lo inventan, como la chiqui y el bulo. Pero, lo de hoy, amigos, se ha convertido en un estercolero. El Parlamento español se ha metido en un estercolero, donde Sánchez es el chancho mayor, y ahí se revuelca día sí día también. Pero el Partido Popular ha dicho ya que la situación, es una situación lamentable de corrupción, donde el Partido Socialista sobrevive sobre esa corrupción, y además, le gusta estar en esa corrupción. Vamos a escucharlo. La primera empresa rescatada mantenía reuniones secretas con la esposa del presidente. ¿Casualidad o la razón estratégica de su rescate? Vínculos profesionales y económicos. El patrocinio de su cátedra y hasta contratos para que viajase en primera clase. La verdad es que a ustedes no les faltan detalles. Continuas y fructíferas relaciones entre el intermediario de la trama, su compañero de partido, el señor Collo, abalista de cabecera del señor Sánchez. La empresa rescatada y la mujer del presidente del gobierno. Y a continuación, el rescate por 75 millones de euros más de lo previsto. ¿Hasta dónde llegó la influencia, señor Bolaños? Agotaremos la vía administrativa para ir a la vía judicial, allí donde usted no puede mandar un mensaje por WhatsApp y dar una orden. ¿Cómo será la magnitud de la trama que hasta el señor Zerdán no se fía de ustedes? Claro, sigue ahí porque vale más por lo que calla, ¿verdad, señor Bolaños? Corrupción política y corrupción económica. Todo el Partido Socialista, seis ministerios, dos de su gobierno autonómico, hasta la presidenta de la Cámara salpicada por la corrupción, novios, maridos, familiares, intermediarios, todo para acabar en el corazón del presidente del gobierno, su esposa. Se lo digo yo, señor ministro, todo quedaba en casa. La que pagamos todos los españoles, el Palacio de la Moncloa. Muchas gracias. Pues efectivamente, qué mejor resumen, pero no sé por qué en el Parlamento Español no dicen la palabra maldita, Begoña Gómez. No hace falta la esposa, no. Parece que está maldita. Ni la nombran los de izquierda y los de derecha también parece que le da miedo. Dígalo, Begoña Gómez. Pero bueno, en esta locura ya de Parlamento, la ministra de Igualdad, amigos, en un acto yo creo ya de locura, de desesperación, porque este gobierno, por muchos que digan que va a durar, que Manuel de Resistencia está ya en la deriva. Cuando los ministros, pues está el hombre de Atapuerca, atacando a la prensa, luego está el zángano de Bolaños, diciendo que a la Comisión de Venecia pues le da la razón, cuando es todo lo contrario, cuando hablan de democracia, cuando lo intenta destruir el Estado de Derecho, pues lo último que faltaba. La ministra de Igualdad, que le estaban hablando de una cosa y entra en locura, entra en posesión y empieza a gritar de la siguiente forma cuando el diputado del Partido Popular ni la había nombrado. Escúchenlo. Machismo y negacionismo del PP, cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! Pues vergüenza la suya, que no estaban hablando ni de violencia vicaria, ni de violencia de género, ni de nada por el estilo. Estaban hablando de corrupción y se pone ahí a mezclar todo un tutti-frutti y a gritar y salen las focas del PSOE y empiezan a aplaudir. Ese es el nivel que tenemos en el Parlamento Español. Yo es que yo ya, cuando este mensaje se lo digo a los señores de que votan al Partido Socialista, ¿no les da vergüenza votar a estos tipos? ¿No ven que estos tipos, claro que a los conjuntos españoles nos llaman idiotas cada vez que responden, pero a vosotros, a ustedes le llaman todavía más imbéciles e idiotas? Porque es una falta de respeto. Tener personajes así que encima ni son capaces ni ajustarse al diálogo que hay en el Parlamento. En definitiva, amigos, hoy, como siempre, tenemos un programón que no se lo pueden perder porque vamos a ver cosas intrigantes y vamos a hablarles de Begoña Gómez, pero de Begoña Gómez y de su poder en el Consejo de Ministros. Atención, de Begoña Gómez y si tenía un poder dentro del Consejo de Ministros que incluso asustaba a Pedro Sánchez.